EQ Lab, comprometido con el medio ambiente desde 1982, proveyendo a nuestros clientes un conocimiento analítico de las herramientas que necesitan para proteger el medio ambiente. Hacemos evaluación analítica del agua y descarga. Evaluación analítica de muestras y materiales peligrosos, de materiales crudos, de agua purificada y materiales de manufactura. Y tenemos laboratorio móvil para análisis y muestreo en el campo. Para más información se puede comunicar con nosotros al 787-288-6420. ¡Gracias!